disfrutando de esta naturaleza tan hermosa vamos a aprovechar para enviarle un saludo muy pero muy especial a todos los que nos ven a través de este vídeo decirles de que mi deseo es de que estén súper súper bien contarles que hoy vamos a dar nuestro toyota corolla hoy por acá debido a que el terreno la infraestructura de la calle no nos permite el acceso verdad hasta la casa de nuestro amigo nachito porque ya le llevamos verdad su almuerzo y vamos a dejar el carro y nos vamos a ir a pie les cuento que que marcelino no nos va a acompañar hoy se va a animar no no verdad aquí me voy a quedar está aquí me voy a quedar algo algo patojito al hombre cuidando el carro que le da miedo entonces bueno a todos aquellos que nos están viendo aquí ya estamos ellos están preparados para caminar listo todo en la comida y con la cel al desayuno el almuerzo y es tarde ellos están listos para caminar entonces yo aquí los voy a esperar mientras ellos regresan nuevamente era de de ir a dejarle el almuerzo machito que siempre él se alegra cuando llegan todos aquí vamos aquí nos acompaña nos acompaña milagros hoy nos acompaña milagros en el vídeo anterior no nos acompañó porque ella estudia los martes y los jueves y le dejaron tareas entonces como es una niña bien cumplida tuvo que quedarse la niña no podía hacer dos cosas a la vez y decidió hacer sus tareas pero hoy está de regreso con nosotros así es de que nos vamos en el carro de don nando andando a ver qué es lo que anda aquí que llevaré que llevas ahí algún juguito llevas y no me querés contar va algo bueno bueno entonces marcelino aquí los espero y aquí ustedes siguen su tarea vamos a ver nosotros ya regresamos bueno acompáñenos salud marcelino debido a la debido a la calle verdad que no cuenta verdad con digamos que esté en mal estado verdad para hablar más claro no puede acceder marcelino ahí en el carrito porque como el carro es un carrito bajito ahí se ve la calle en mal estado aquí solo las motos en estos momentos nos dirigimos verdad a la parte de abajo donde se encuentra verdad el río ahí hay una pocita bien buena milí nosotros deseáramos que la calle se mantuviera en buen estado para que nuestro compañero no se no se quede atrás pero él ahí se queda tranquilamente esperándolo sabe que nosotros aquí andamos para seguir adelante siempre obedientemente mire aquí vamos a venir a bañar te cuento un día de estos mira qué río es este y este le cae al jalala para venir a veranear aquí están invitados todos hoy el agua se ve un poco cerca debido a las lluvias pero la pocita cuenta con espacio va para poner hamacas hacer fogatas para cocinar pero acompáñenme porque nachito ya debe de tener hambre ahí van los alimentos de nuestro amigo pendiente siempre y el juguito que lleva ya la niña también cuando Marcelino va a subir así como ella antes va si aquí es el problema que está retiradito de ahí donde está el carro si serán unos dos kilómetros y medio o más dos kilómetros y medio uno y medio mínimo mínimo uno y medio un kilómetro y medio mínimo mele está bien pues nos vamos a ir un poco más despacio considerando a la niña nos vamos a ir un poquito más despacio no no tampoco me van dejando me van dejando esa mil y camina rápido aquí vamos aquí vamos siempre animados con los mances vamos con Nachito pues sabemos que lo hacemos con mucha con mucha alegría porque él se alegra cuando los ve llegar se ve la mirada tras de que los ve que llegamos nos dice los conoce Nachito le decimos nosotros claro que sí de aquí están pasen adelante va a estar contento y la milita porque ya la veo más contenta que nunca con estos grandes qué cosa es esto nance qué delicioso continuemos porque no hemos llegado ni al desvío ahí de de la coyotera está bien está bien está bien está bien Mili ¿cómo te sentís? bien yo ahorita a casa ¿cuál? ¿la casa? sí, está chulada no te llevas en la milla 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 ese güilo es buzo para caminar man alcanza los mil alcanza los mil mal de salud el pie está en recuperación ahorita pero así poco a poco los van se les va a ir quitando ese dolor que lo molesta bastante y nosotros pues los alegramos cuando él ahora yo pensé que no iba a venir porque se sentía bien mal ayer pero gracias a Dios está bien inflamado el pie hoy amaneció mejor eso es lo importante que ya sigue mejor la voluntad de servir va por encima de muchas cosas sí ya estamos cerca ya estamos a qué a unas tres cuadras estamos cerca pero está Mili es valiente como va comiendo Nansen no se para hoy sí como estaba ahí el carro de las verduras frutas y verduras esos carros como son 4x4 se meten ya lo vio va un jeep vean por acá como se encuentra la calle completamente deteriorada pero nosotros continuamos un poco cansados solo queríamos mostrarles verdad una parte la distancia y lo otro es de que el terreno verdad y aquí abandonamos la calle y agarramos la vereda ahí vamos van los aventuras del Torola como aventureros nos llena de mucha alegría saber de que Dios nos está dando esta oportunidad de poder servir a través de estos medios a esas personas que verdaderamente verdaderamente necesitan y qué bueno que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes esa idea y esa voluntad sobre todo de poder servir voluntariamente buenas 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 Nachito aquí estamos ya esta es parte de la vivienda de nuestro amigo Nachito de quien nosotros estamos muy orgullosos verdad de la manera como nos recibe siempre él siempre está alegre siempre está contento y pues ya nos encontramos por acá en la casa de don Nachito si vamos a vamos a saludarlo verdad Nachito como usted ese hombre como usted ese hombre gracias lo venimos a visitar nuevamente bueno bueno entonces ya don Nachito ya le aplicaron alcohol gel y ya está ya en su mesita disfrutando de sus sagrados alimentos Nachito buen provecho dale las gracias verdad a doña Blanca Díaz doña Blanca Díaz doña Blanca Díaz es que quien le patrocina este alimento de este día hacer de que bendiciones a Blanca Díaz bendiciones para usted Blanca Díaz recuerde que aquí está Nachito ya está comiendo dice que está rica la comida porque le viene carnita papita con huevo y arrocito y el sagrado jugo milita saludos saludos a todos no olviden no olviden que somos aventuras del Torola del río Torola no olviden dejarnos sus comentarios que tal les parece lo que andamos haciendo corríjanos en algunas cosas por favor porque nosotros no somos expertos somos personas que tenemos esa esa voluntad de poder hacer conforme a nuestras capacidades así es de que si en algunas cosas hay cosas verdad que no están muy bien por favor ahí dejen dejen sus comentarios son muy importantes y no olviden no olviden de compartir estos videos con sus amigos verdad en los grupos de facebook para que sepan en todo el mundo entero que en el salvador hay gente al servicio de los más necesitados con un corazón lleno de mucha alegría de mucha bondad y pues así se caracterizan los salvadoreños bendiciones y saluditos a todos gracias gracias